Condenables, así fueron calificados por los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador estos hechos, donde una turba de partidarios de Donald Trump se abrió camino con violencia entre las majestuosas columnas de mármol del Capitolio para irrumpir la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden. El presidente del primer órgano de Estado, el diputado del PSN, Mario Ponce, aseguró que en la sesión plenaria se emitió un pronunciamiento contra lo sucedido en Estados Unidos. Mario Ponce lamenta que con estas acciones se haya puesto en riesgo la seguridad de los senadores. Y puesto en peligro su propia seguridad, de manera tal de que ese pronunciamiento va orientado a eso. Ya El Salvador sufrió el 9F, esta situación en la cual se vio violentado, digamos, este órgano de gobierno. El diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, criticó el uso de la violencia en la sede de lo que llamó la democracia más grande del mundo. El comunicado va dirigido a condenar la violencia, a condenar un ataque a la democracia y a la institucionalidad, protagonizada por un pequeño grupo de personas lastimosamente lideradas por el presidente de Estados Unidos. Jan Sirvina, del FMLN, explica que en el pronunciamiento elaborado por la Asamblea Legislativa, se rechaza todas las acciones que generaron que una importante reunión de congresistas se detuviera y causara la evacuación del edificio. Rechazamos este tipo de acciones violentas propias de la matonería y el autoritarismo que desconocen el marco legal, constitucional de cada uno de los países. Esta situación prácticamente en los Estados Unidos nos ha recordado la irrupción violenta, autoritaria, ilegal, que fue realizada el 9 de febrero en contra de la Asamblea Legislativa. Otro que desaprobó el asalto al Capitolio de Estados Unidos, donde ambas cámaras sesionaban, fue el diputado del PDC, Rodolfo Parker, ya que para él, lo más preocupante en esta situación es que estos grupos ingresaron armados al Senado. Violentar la casa de los representantes del pueblo es violentar directamente al pueblo mismo, eso aquí y en cualquier parte del mundo. Así como nosotros denunciamos, rechazamos, repudiamos las acciones de Nayib Bukele, cuando vino a irrumpir violentamente el Parlamento, igual nos corresponde denunciar, rechazar lo que ha ocurrido allá en el Capitolio. Varios de los parlamentarios salvadoreños coincidieron que estos episodios, donde al menos cinco personas fallecieron, no quedarán en la impunidad por la independencia con la que funcionan las instituciones en Estados Unidos. Es decir, un hecho de esa magnitud no puede quedar en la impunidad y nos preocupa que en nuestro país esa situación pueda generarse. No podemos permitir que se irrumpa el lugar donde se debate y donde se hace democracia en sí. Y estoy seguro que este mal momento va a pasar a la historia como algo que debe de vencerse. Una de las posibilidades que se manejan es invocar la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos para destituir al presidente Trump, lo cual demuestra la solidez del Estado de Derecho en la Unión Americana. En los Estados Unidos también están mandando una señal. Es decir, hay un proceso de deducción de responsabilidades. Y yo creo que eso así también para las autoridades locales manda un mensaje muy claro. Es decir, aquellos que tienen la responsabilidad de tutelar el orden constitucional, el orden legal de nuestro país también deben de observar cómo se están desempeñando estas situaciones. En su pronunciamiento, la Asamblea Legislativa exhorta a que se respete la voluntad del pueblo en elegir a sus gobernantes y decidir su futuro bajo el principio del derecho internacional de la autodeterminación de los pueblos. Además, se ordenó publicar este escrito en los principales periódicos de mayor circulación del país. Walter Morán, TCS Noticias.